El Elión, el Dios Altísimo Soberano, en quien ponemos nuestra confianza, sino en Él. El Elión tiene supremacía sobre todos los dioses falsos. Él es el Dios verdadero, el Dios que está arriba por encima de todo. Él es el Grande y el Temible. En Génesis, la palabra del Señor nos continúa hablando como a Abraham, después de haber ganado la batalla a Sodoma, el rey le pidió el favor que le devolviera las personas y que se quedara con los bienes. Versículo 22, Génesis 14, 22. Pero Abraham le contestó, He jurado por el Señor, el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, el Elión, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo ni la correa de tu sandalia. Así nunca podrás decir, yo hice rico a Abraham. Dios poderoso, en la sabiduría que le dio a Abraham, le contesta a este rey de Sodoma, que no necesita sus riquezas, porque el que lo enriquece es Dios. De igual manera, tú recuerda que el que te enriquece es Dios. No la empresa ni el salario, sino es Dios poderoso, que dice que tiene el poder para enriquecer y para empobrecer. Pero el Dios Altísimo te ha cubierto con sus bienes, coheredero juntamente con Jesucristo, protegidos y escondidos en el reino de los cielos, como embajadores de Él, bendecidos con toda nuestra familia. Así que déjate cubrir por el Dios Altísimo. Y cuando pienses que hayas obtenido muchas bendiciones, piensa que es por el Elión, el Elión, el Dios Altísimo, que te ha provisto de todas sus bendiciones. Y Señor, te damos gracias por este mes de junio, poderoso Dios de verdad. Lo consagramos para ti, Señor, y declaramos que tú nos cubres y nos guardas y nos rodeas. Junto con todas las familias que me escuchan, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos cobija y nos cubre. Y te entregamos, Dios Todopoderoso, cada persona que me está escuchando. Y te pido, Dios Altísimo, que tú, Dios Poderoso, proveas a aquellos que necesitan hoy un milagro. Muéstrales tu gloria y permíteles que ellos vean, Señor, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tú respondes por cada uno de nosotros, y nos beneficias y nos bendices. Amén. Un feliz viernes.